Un par de baterías para echarle de mierda Aquí viene nuestra tarea de hoy Esto es lo que vamos a montar Esto si que es un open box guapo No es lo de abrir el iPhone 5 El iPhone 10 Vamos a abrir un side to side Este es el juguetito que nos han traído para montar Tú no me digas que no es guapo esto ¿Qué quieres? ¿Es un museo o qué? ¡Guau! ¡Mira para ahí! ¡Qué aparato! ¡Bonito! ¡Beauty! Y este chingo de tornillos nuevos que hacemos con ellos Lo vamos a guardar aquí Aquí el único que se está pasando bien soy yo Yo creo que no ¡Ah! 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 Yo no los hubiese roto tío Yo los hubiese guardado Pensamiento europeo tío que veo un tocador ¿A sal? ¡A salTO! Adiós. ¡A salto! ¡A gansee! ¡A salto! ¡A salto! ¡A salto! ¡A salto! ¿Que termine de idioma? Es que le faltan vocales a este idioma Estoy de traidor aquí. Tráeme esto, tráeme el otro, tío. Aquí me parece a mí que solo está disfrutando uno. Mira qué guapo que se los he dejado, ¿eh? Otra cosa que me gustan de estas motos es que me gustan muchas cosas. Mira cómo funciona. Ahora venimos a copiar aquí de este. No te vas a estar leyendo el libro ahí como un pringao. No queda nada ya, ¿verdad? Aquí se hacen las cosas con calma, no hay prisa para nada. Un poquito de música y listo. ¡Ahí le va! Lo que no sabes para qué es eso. La fiambrera, tú, para llevar la comida calentita aquí como en escape, ¿lo ves? Pero es que coño, que es de serie. Yo pensaba que era un filtro de algo, no te crees, ya verás. ¿Cómo te quedas? ¡Ya nos toca! Tú que terminas la aventura ya, hay que ir a currar. No vas a ir con esta pinta para allá, que asustas a la peña. ¡Thank you! Y luego para pasar la frontera se pone una cosa cabrona, además. Así que nos toca, nos toca. ¿Por qué no hay revista de motos aquí? ¿Por qué no hay revista de motos aquí? ¿Por qué no hay revista de motos aquí? Se termina la aventura. The adventure is off. Mira para ahí que bien me dejaron, ¿eh? ¡Oh, qué gusto! Esto es mejor que quitarle la fundilla al teléfono, ¿verdad? Ya sé que la han perdido los japoneses primero o tal, pero mira para ahí. No lo hacemos. Sí. No lo hacemos. El vuelo, la forma. El vuelo es... El vuelo es... ¡Pirote del probador y Zan! ¡Uy! ¿Por qué no le probamos a nosotros? Porque ya hemos reventado una moto, no nos van a dejar enredar como esta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenemos el Kawaasaki Rider! ¡Mira cómo le pega de atrás, a ver dónde es! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, a ver que se encabrona de atrás, eh! ¡Cero kilómetros! ¡Suscríbete! ¡Ya no le cargamos, tío! ¿Está en 5? ¿Crees que? ¡Sí! ¡Está en 5! ¡Nos habíamos hecho en un kilómetro con él y le habíamos reventado! ¿Te has fijado? ¡Pues chicos, no dura ni un kilómetro! ¡Otro, no! ¡Another! Yo creo que mejor nos alejamos, ¿no? Del chisme y a ver si revienta que reviente. Seguro que hay algún segura por ahí. No chicos, es que no dura nada. Si yo te digo, es que es la hostia aquí con las máquinas. Entonces es que están ahí, están los reventados también, eh. Es que están metidos en cajas ahí tirados. A menos 20 bajo cero. Pues es que no hay quien aguante eso. Tiene una manguera metida dentro de la otra con tape y se sale por ahí el líquido anticongelante. Eso es lo que no quería hacer el mafioso nunca. Bueno, para poner ahí el block header quería que fuese un tubo especial, hecho de fábrica, de mayor a menor diámetro. Aquí hicieron los chagapanes, es una hecha fusiles, se jodió. ¡Buen kilomita, Folli! ¡Buen kilomita, Folli! ¡Buen kilomita! Ahí está, ahí está. ¡Es un barrio! Lo voy a apuntarlo. Pues es que maneja las máquinas de puta madre aquí, eh. Gracias.